Adoramos las películas animadas porque en ellas existe todo tipo de magia, por ejemplo un montón de caricaturas donde los personajes principales son animalitos que hablan, nos pareció curioso imaginar como lucirían algunos de nuestros personajes favoritos si fueran personas, a continuación conocerás como lucirían los animales de las películas animadas si fueran personas, vamos con el video. 1. ¿Quién nos recuerda esta famosa escena romántica en la que Reina y Golfo comen espagueti en la calle? Es una de las escenas más emblemáticas del cine, así es como se verían los adorables perritos si fueran humanos. 2. Timón y Pumba son dos cómicos personajes de la película El Rey León, los dos viven un oasis en un precioso paraíso para ellos, en donde comen todos los bichos que quieren, ya que es lo único que les gusta comer, y si estos simpáticos personajes serían humanos se verían de esta forma. 3. ¿Quién nos recuerda la película de Bolt? La historia de un perro que es estrella de una exitosa serie de televisión, y si Mr. y Bolt fueran humanos serían un par de adolescentes. 4. El maestro Po se caracteriza por ser muy simpático, y en su versión humano es muy parecido. 5. Burro es el personaje principal de las películas de Shrek, y es el mejor amigo de este personaje, y así es como se vería el burrito si fuera humano. 6. La conejita Judy, Nick y el perezoso Flash están prácticamente igualitos en su versión humana. 7. De la película Era de Hielo, todos conocemos a Skart. En la versión humana, de este personaje sería un tierno viejecillo. 8. Melman y Gloria, de Madagascar, son una loca pareja. ¿Quién podría pensar que se llevarían también una jirafa y un hipopótamo? En sus versiones humanas, así lucirían. 9. Bob Esponja se describe como dulce, bueno, divertido, alegre, trabajador y digno de confianza. Y así es como luciría este personaje si fuera humano. 10. El enojó un personaje de Angry Birds. Es increíble su apariencia en humano. Conserva prácticamente todo. 10. Así es como lucirían los animales de las películas animadas si fueran personas. Espero no se te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. 10. Así es como luciría este personaje de Angry Birds.